Arranca, a ver, murió Stephen Hawking. Sí. A ver. Decía chicos, aunque todo el mundo, adiós Stephen Hawking, te queremos Stephen Hawking. ¿Sabes quién puso algo muy bonito? Pacaso. Sí. Puso una imagen del universo. Ah. Y dijo buen viaje. Ah, qué belleza. Esa es preciosa. Hicieron también constelaciones con la cara de Stephen Hawking. Este, The Big Bang Theory salió en un capítulo, en otro hacen referencia a él. También se despidieron, estuvo bonito. Se murió de 76 años y bueno, pues se empezó a correr la noticia en el transcurso de la tarde de ayer. Bueno, casi tarde nochecita, fue que yo me enteré como a las 7 de la noche, no sé ustedes si se enteraron un poquito más temprano. Yo le di un retweet a un videíto que subió ADN 40, muy bonito porque decía, según Stephen Hawking, ¿qué había antes del Big Bang? Y decía, nada, nada, nada. Bueno, él murió, como bien lo dijo Checo Sound, él fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teorema respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Cinco, lo que se conoce hoy, es hasta lo que se conoce hoy como la radiación de Hawking. Sí. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en el 2009. Obtuvo diversas distinciones, pero ¿cuál? A ver, para la gente que no entendemos de astrofísica, que no entendemos de todo lo que hacen los cosmólogos, etcétera, ¿cómo podría decirse que es la aportación de Stephen Hawking a la sociedad? Es muy interesante lo que acabas de decir. Realmente lo que él hace es, lo más importante es la teoría de los agujeros negros, en donde dice que cuando entra un objeto ahí no hay nada, prácticamente desaparece para siempre, ¿no? Es una de las aportaciones que él tiene, pero para traducirlo en los simples mortales, creo que es muy complicado, o sea, ¿qué aplicación teórica podría tener? Sí, se podría decir, se podría decir que él, después de Albert Einstein, es quien más ha aportado en esos campos. Y la vida que tuvo, ¿no? El ejemplo de vida que tuvo, porque pues a él le diagnosticaron esta enfermedad y le dijeron que tenía muy poco de vida. Dos años. Le dijeron dos años, normalmente la duración es de cinco años, pero la enfermedad que él tenía era muy agresiva y duró cuarenta y cinco años, más o menos como cuarenta y cinco años después de que se la diagnosticaron. Que eso fue un impulsor para, ahí empezó, él después de eso empieza, su carrera empieza a despegar. Entre los libros más vendidos de ciencia está la breve historia del tiempo del Big Bang, que obviamente es de él, del Big Bang, perdón, del Big Bang a los agujeros negros, es de mil novecientos ochenta y ocho y vendió más de diez millones de copias. Ahora yo tengo un par de amigos que lo tienen y no lo han abierto, pero lo compraron, que eso ya es como ganancia. Lo que estábamos diciendo antes es que todo el mundo, no, Stephen Hawking, qué triste, tus aportaciones, era así de, a ver, explíquenme ustedes qué hizo, lo leyeron, no, no es porque yo lo haya leído, eh, tampoco, pero me llamó la atención que mucha gente estaba subiéndose al tren de Stephen Hawking, ¿no? Mira, podríamos decir para los que no entendemos de astrofísica ni de estos menesteres, que él aportó conocimiento mucho más profundo acerca de los agujeros negros, por ejemplo, que fue el tema que más le preocupó a lo largo de su vida, ¿no? ¿No? Sobre el, sobre el origen de las cosas que sería el Big Bang. Exactamente. También hace no mucho hizo una, hizo una declaración en la que decía que si, si llegara a ver vida, vida alienígena, que sería mejor no molestarles o estarles invocando porque probablemente vendrían no con muy buenas intenciones. Eso, ¿cuánto tiene, Faust? ¿Como un año más o menos o como unos ocho meses que lo comentó? Sí. Que es lo bueno que hizo la declaración, ¿no? Más o menos. Siempre estaba muy preocupado por la raza humana y preocupado en el sentido que percibía a la raza humana como unos seres autodestructivos. Sí, sí, sí. Y que, pues, no teníamos mucho futuro. Entonces, siempre estaba preocupado por eso. En una entrevista que realizó con Neil deGrasse para el programa de televisión StarTalk de National Geographic Channel, él ahí subrayó que antes del Big Bang no se produjo nada. Sí. Bueno, pues, descanse en paz, Stephen Hawking. Este, como bien lo dijo Claudia, hay una película que se realizó hace un par de años, que estuvo bastante nominada a los Óscares. La teoría del todo. Con Eddie Redmayne, interpretando a Stephen Hawking, que te cuenta de una manera light. La vida de este hombre, cómo conoce a su primera mujer, porque además se casó varias veces, tuvo varios hijos. Cómo la conoce, él nació en Oxford, en Inglaterra. Cómo la conoce en la Universidad de Oxford y cómo empieza a padecer esta terrible enfermedad, que es la esclerosis lateral amiotrópica, que es espeluznante. Cómo él va deteriorándose, pero cómo a pesar de su deterioro. Muy joven. Sí, le dio los 21 años. 21 años. Cómo muy joven, siendo muy, muy, muy joven, muy joven, empieza a padecer esto y cómo se sobrepone y le enfrenta. Y es de una manera muy light y muy entendible de cómo este científico decide tomar las riendas de su vida y cómo además trabaja con su mente científica todo el tiempo. Entonces, véanla. No creo que la película cumple, ¿no? Sí, 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 no, la película es buena, cuando menos sí te pone un poco en contexto acerca de este, del personaje de Stephen Hawking. A lo mejor no es lo más profundo, a lo mejor puede que sea un tipo que tenga N o Y de efectos, pero realmente lo que sí te pone en contexto es la personalidad y un poco de su vida. Claro. Aunque sea un poco, porque bueno, es bastante divertido. Oye, dejó un mensaje grabado, dijo, me voy, ni cómo ayudarlos. Quizás, culebra. Ya se fue. No, pues claro, me voy y ni cómo ayudarlos exactamente, tal cual. Bueno, pues vamos a un corte. Me doy. Ya llegó DJ Suri. Vamos a un corte y rezamos con mucho más aquí en Dispara Margot Dispara. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBC Radio. Estamos de regreso. Muy buenos días, disculpen ustedes por llegar tarde. Pero llegué tarde en este caso a propósito, porque lo que los científicos llaman, respecto a lo que los científicos, tomando en cuenta lo que los científicos llaman, lo que la física cuántica, lo que la física contemporánea llama espacio-tiempo, realmente yo no llegué tarde. Llegaste puntual, llegaste antes. De hecho, llegué antes. Claro. Sí, sí, totalmente. De hecho, llegué antes. En un universo paralelo llegaste media hora. Este asunto del espacio-tiempo, en el que resulta que el espacio y el tiempo son lo mismo, Woody Allen, tiene un gran chiste. Este, dice, a mí de qué me sirve saber que el espacio y el tiempo son lo mismo, o sea, yo necesito saber la hora y le digo a alguien, oiga, qué hora es y quien se voltee y me diga siete kilómetros, no me sirve de nada. Este, respecto a Stephen Hawking, que murió, dijo, en el más reciente capítulo de The Big Bang Theory, ya ves que ellos viven en Pasadena. Sí. Por ahí vivía Einstein también, entonces, este, Sheldon y Amy se van a casar, entonces están viendo dónde se van a casar. Y hay un lugar que frecuentaba Einstein, y entonces el otro, por supuesto, así de, sí, 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 me quiero casar ahí. La otra le pone ese anzuelo, ¿no? Ella sí quiere casar ahí porque está bonito. Pero le dice, sí, sí, me quiero casar ahí. Y luego, de repente, cuando no se puede casar ahí, dice, bueno, cerca hay un restaurante chino al que también iba Einstein, nos podemos casar ahí, ¿no? Entonces, no, no, bueno. Pero entonces, este, llegan ahí a donde frecuentaba Einstein, a este lugar, este, a un club. Y le dicen, para emocionarlo, la, la, la vendedora ya, para que se anime, le dice, ah, pues le dice, oiga, ¿y usted cree? Dice Sheldon que en alguna de estas sillas se haya sentado Einstein. Y dice, pues, es posible, ¿y saben quién también viene? Stephen Hawking. Sí, 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 pero él trae su propia silla. Por cierto, hoy es cumpleaños de Albert Einstein. O sea, hoy sería. Hoy sería cumpleaños, el de mil ochocientos setenta y nueve. Esa es una extraña y feliz coincidencia. En la, en la, el libro breve espacio, breve historia de, breve historia del tiempo, en inglés se llama Brief Story o Brief History, bueno, breve historia del espacio y el tiempo en una cáscara de nuez. Pero bueno, la expresión en a nutshell, quieres este, este, la expresión te lo explico, te lo explico ahora sí que en, ¿cuál sería la, 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 la expresión, una expresión similar? A ver. A ver, te lo explico brevemente, te lo explico en a nutshell, pero la frase. En pocas palabras. Exacto. Pero en a nutshell, este, este, Hawking utiliza la frase por una frase que dice, Hamlet, este, en, en la obra Hamlet de William Shakespeare, dice, podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito, por eso la dice. Ahora, ¿podría yo explicar cuál es la aportación de Stephen Hawking? Intentamos. Ah, este. Intentamos nosotros en primer bloque. Yo pienso que deberíamos tratar de comunicarnos con alguno de mis amigos divulgadores científicos, para ver si él nos lo puede explicar, in a nutshell. Exactamente. Lo que sí puedo hacer es hablar de la aportación musical de Stephen Hawking, eso sin duda, así que vamos a poner un, un fragmento de esta canción. Ellos son Pink Floyd, ya sin el asquero, digo, ya sin Roger Waters, esto se llama Keep Talking. Y van a ver, quien habla es Stephen Hawking. Empieza la canción con la voz de Stephen Hawking que dice, durante millones de años la humanidad vivió exactamente como los animales. Luego algo ocurrió que desencadenó el poder de su imaginación, de nuestra imaginación. Y la canción contrasta con esto que está diciendo Stephen Hawking, es una, es una pareja que no habla. Entonces, uno de ellos le está diciendo, ¿por qué no me hablas? Hablemos. Es decir, solucionemos esto. Y de repente entra la voz omnipotente de Hawking. Y dice, no, no es necesario que sea así. Lo que tenemos que hacer es seguir hablando, seguir hablando, es decir. Keep Talking. Es decir, aprendimos a hablar, para luego ya no hablarnos, ¿me entiendes? Es lo que está diciendo la canción. Bueno, actualmente. La canción. Ya no hablamos. Cierto. Autismo selectivo. Todo es por mensajito y emoji. Sí, exactamente. Y bueno, un detallazo, este, que sale en la película acerca de Hawking con, ¿cómo se llama el Caime Bien? Eddie Redmayne. Esa porquería de persona, este, lo odio. Entonces, pero, hay un momento, cuando ya no puede hablar, le ponen la... Sí, el aparato. Y dice, oh Dios mío, tengo acento norteamericano. Eso es genial. Sí, porque era inglés. Era inglés. Sí, porque, digamos que el aparato, pues, únicamente permitía que el hombre, este, bueno, pudiera emitir sonidos a través del acento estadounidense. Pero me acuerdo, recuerdo en la película, insisto, no sé nada, de nada, de nada. Es que, digamos que, de todo lo que estuve leyendo yo ayer, que apareció en distintos medios, digamos que este hombre es después de Albert Einstein. Ah, no, eso sí. El científico más importante que ha existido en la humanidad. Y que le corrigió la plana. Que le corrigió la plana y que además investigó a mayor profundidad todo el tema de los agujeros negros. Sí, pero... Eso es. Sí, sí, pero... De todas formas, me quedo corto, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, verdaderamente, ¿para qué decimos otra cosa? Sí, tienes razón. Habría que hablarle a un físico, a un astrofísico, a un divulgador de ciencia, para que nos diga, en palabras de acentavo, porque podemos ahorita repetir títulos de libros, de cátedras, que tú las traes, mejor que nos explique a alguien, con palitos y bolitas. Entonces, ¿cuál fue la aportación de Stephen Hawking? Es decir, no en balde fue tan importante, punto. En Twitter nos pusieron, no, es que estudió sobre la singularidad y las cualidades del espacio. Sí, pero eso, ¿cómo lo puedes explicar? Eso lo dice Octavio, dice, la aportación de Stephen Hawking es sobre las singularidades, la percepción del tiempo y la física cuántica. Sí, sí. Perfecto, clarísimo, ¿eh? Y luego. Y luego, lo único que me queda claro es que de acuerdo con las teorías de Stephen Hawking, yo hoy no llegué tarde. No, de acuerdo a las teorías de Stephen Hawking, tú no llegaste tarde, estás todavía terminando la tocada en la peñón de los baños. Y no solo eso, nunca me he ido. Ándale. Y qué crees, y eres y serás, y somos y fuimos, y here we are, here we are, manito, here we are. Según me vean, si Claudia me ve, soy partícula, si Fausto me ve, me convierto en onda. Si Horacio me ve, soy partícula, onda y, ¿eh? Eso sí es física cuántica. Eso sí es física, claro, eso sí es física cuántica. Pero si tú me ves, Fausto, soy polvo de estrellas. También, también. Pero, este, y si, y si, y si mi querido Claudio Carrera me ve, soy partícula y onda. ¿Cómo estás, mi querido Claudio? Es que ya volvió Margot. Anda, muévete. ¿Qué? Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid about you to sort that, and you feel that you've had quite enough, and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned, the sun that is the source of all our power, es Stephen Hawking cantando la canción de la galaxia de Monty Python de su película El sentido de la vida ¿A poco no se oye padrísimo? Increíble, increíble El sentido de lo, o sea la capacidad de reírse de sí mismo es admirable porque en Big Bang Theory son unos chistes pasadísimos de pistola todo el tiempo y él está ahí o sea, además es que no significa que un científico sea aburrido y un artista sea divertido entonces, miren, si Stephen Hawking no se ofendía de tener esclerosis lateral heterosis lateral amiotrófica no se ofendía de que le hacían chistes de su esclerosis lateral amiotrófica todos ustedes que me escuchan tienen prohibido ofenderse de cualquier cosa que se diga en este programa ¿ok? ¿ok? por favor por el amor de Dios el sentido del humor es equivalente a la inteligencia y Stephen Hawking es la prueba número uno y el sentido del humor es equivalente a la medicina señores está también entonces Stephen Hawking lo sabía perfectamente mira se burlaba de sí mismo de su condición y este o sea, no era esto lo opuesto Alex Sintek oye no te pases de lanza yo estoy muy bien perrito ¿no? jamás no, exactamente no, Alex Sintek es exactamente lo opuesto ajá y eso que empezó en chiquilladas que era comedia manito exacto ¿verdad? pero el asunto es que justamente entonces la esclerosis lateral amiotrópica es que es un hombre verdaderamente complejo ¿no? te puedes confundir con amiotrópica ¿verdad? ¿te acuerdas en la película cuando lo tiene que cargar su amigo para subir unas escaleras que hay en la universidad y le dice oye y con tu esposa ¿qué onda? dice son dos sistemas completamente bueno, no, todavía no le dice son dos sistemas completamente diferentes le podía entrar al fucking bueno, le entró al fucking bastante y además hasta tuvo sus aventuras románticas acuérdate en la película te cuentan porque la película es vista a través de la primera esposa deja a la esposa por una güera de nervios exactamente las mentes brillantes las mentes Albert Einstein y en este caso también son bastante muy caldufos calurosones muchachos ¿verdad? así es eso les da energía pues sí muy caldufos o piensan en ciencia o piensan en fucking pero ahí tiene que haber algo piensan en ciencia y luego para distraerse como diría aquí el finísimo Horacio Villaló ¿no es cierto? no es cierto soy finísimo fíjate nada más oigan bueno pues pasemos a cosas ¿quieres?